¿Cuál es la oportunidad de competir en menos 49 kilogramos? Pues me siento lista, con muchas ganas y a dar lo mejor de mí, quiero ir a competir, no solo a participar, quiero ir por una medalla, pues nerviosa pero emocionada, creo que ha sido un muy buen año y pues a cerrarlo de la mejor manera, el mundial también es un sueño, es mi primer mundial y queremos darlo todo para representar de la mejor manera a Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!